Estado normal wey, así hablo cabrón Por eso, yo soy terca ¿Cuál es tu pedo, poni de la marquesa? ¿Cuál es tu problema? Te voy a aventar una... ¡Ay, déjame dormir! Gala explota contra Brigitte Y es que mientras se encontraban en la cocina se dio una fuerte discusión entre ambas Y aunque al principio comenzaron bromeando Las cosas se pusieron un poco tensas Pues Gala terminó diciéndole cosas fuertes a Brigitte Como por ejemplo, diciéndole Que ella se tenía que empastillar para poder dormirse Este tipo de comentarios no le gustó al público Por lo que en redes sociales comenzaron a criticar a Gala Diciendo que últimamente está muy enojada Y que se la pasa desquitándose con Brigitte Y que este comentario estaba muy fuera de lugar Pues en su momento cuando Adrián Marcelo le dijo sobre sus medicamentos Ella se puso muy mal Y en esta ocasión los utilizó para sacárselos a Brigitte Por lo que al público no le pareció nada bien estos comentarios ¡Déjenme dormir! ¡No cállense! ¡Pinche anciana! Ni Mayito ni Arantzón No te voy a llevar la contraria ¡Ay! Mejor que cuando estés durmiendo te voy a meter un hielo en el... ¡Bestia! ¿Me escuchaste? Así como me echaste agua ¡Te reto! ¡Te reto! ¡Órale! ¡Vas! ¡Órale! ¡Órale! ¡No te tengo miedo! ¡Ni, yo a ti! ¡No te tengo miedo! Niñas, tenemos un hielo nuevo ¡Ni, yo a ti pulga de colchón! ¡No te tengo miedo! ¡No te tengo miedo! ¡Eres peor que Arabi Mario! ¡Fíjate que! ¡Bestia! ¡Imagínate! ¡Ya me faltó! ¡No te dejas! ¡Te digo a la yugular luego, luego! ¡Que eres peor que Arabi Mario! ¡Imagínate cómo seremos nosotros! ¡Pelionera! ¿Por quién? ¡Chingadas madres! ¡Me peleé! ¡Por ti! Pero no hablo de pelionera Pelionera hablo de ¡Ay, déjame dormir! ¡Porque ya es tarde! ¡La gente quiere dormir! ¡La gente quiere dormir! ¡No es cierto, güey! ¡Maii, te ya no estaba... ¡Y Adani y Mayito no nos dijeron nada! ¡Maii te ya se estaba cagando de sueño, güey! ¡No nos dijeron nada! ¡Mayito, qué tal les tuvieron las historias de anoche! ¡Buenas noches, querido público! ¡No voy a entrar en discusiones con un pony de la Marquesa como tú! ¡Cállate, jirafa! ¡Que tú misma te das cabezazo sola! ¡No voy a entrar en conversación ni en conflictos! ¡Maii te tengo! ¿Qué tal estuvieron ayer las historias? ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! ¡Carim y yo hablando y gala! ¿Qué tal las historias? ¿Qué? ¿No van a dejar dormir o qué? ¿La van a hablar de anoche? ¡No, no, no! Esas historias... Yo nada más me quedé en la caída del tercer piso. ¡No, pues fue de maldito! ¡Pues sí, Carim y yo hablando y gala! ¿No van a hablar toda la noche? ¡Pues sí! ¡Alguien te quiere dormir! ¡Soy la única perra que quiere dormir fuiste tú! ¡Cállate! ¡Solo dije! ¡No me harás! ¡Le pusiste su aparato! ¿Qué te pasa? ¡Sí, pues sí! ¡Me falta contarles la de cuando naufragué! ¡Ahorita puedes hablar! ¿Qué te crees? ¡La reina del mundo! ¡La última Coca-Cola del cierto! ¡Pasa! ¡No me estés hablando así! ¡No me estés hablando así! ¡No me estés hablando así! ¡Ni Mayito, ni Karim, ni ya tenemos problemas! ¡No me estés hablando así! ¡Como que naciste con una... ¡Como tu primo, eh! ¡No, eh! ¡Cármate! Esas son palabras... ¿Eh? ¡Estás malo! ¡Ay, si fueron palabras! ¡Ah! ¡Ya cállate! ¡Entonces ya cállate! ¡Pero ¿sabes qué? ¡El que lo dice lo es! ¡No! ¡No! ¡En mi ocasión no! ¡Sí! ¡No, hombre! ¡Sí! ¡Yo no! ¡Es que me va a estar comparando a mí! ¡Yo solo comí una tostada vieja! ¡Yo no! ¡Yo solo dije! ¡Van a hablar toda la noche! ¡Para ver qué hago! ¡No sé quién es! ¡Pues sí! ¡Hasta pobreará! ¡Te pide de su aparato! ¡Pues quería dormir! ¡No puedo! ¡El mundo tiene que reinar en galamón! ¡No puedo dormir! ¡No puedo dormir! ¡No caldo! ¡Sí puedes dormir! ¡Pérame aquí! ¡No puedo dormir! ¡Me lo juro! ¡Sí! ¡No puedo tener sueño! ¡Porque como ahora sí te duermes! ¡Como te empastillas! ¡Ahora sí! ¡Ya duermes! ¡Histia! ¡Pues sí! ¡Pues sí! ¡Pero duermo! ¡Ah! ¡Pero una! ¡Pero una! ¡Dile algo Mario! ¡Porque ya me estoy molestando! ¡Ya pare! ¡Ya! ¡Gracias!